Primer semestre te tocan profes levecitos, segundo, cuarto, quinto, o sea, entre más subas te tocan profes más cabrones, o en todos los aspectos, en conocimientos, en que no quieres ni levantar la mano porque sientes que te pendejean, o sea, cosas así. Que no se le da a ningún profe. Ajá, ajá, y es como de, ok, entonces, como que sí, ese fue un, pues como algo fuerte para mí, de que yo nunca en mi vida había odiado un profe, nunca en mi vida había dicho, había dicho no. Y tus profes viendo este video. Ajá, pero no estoy diciendo nombres, y pues, ni modo. Y soporten. Y soporten, y soporten, si a alguien le queda el saco, pues le toca soportar. Pero hay muchos profes que se enorgullecen de ser así. Sí. Que dicen, yo soy una chingadera, yo soy así. Y tengo que reprobar por lo menos unos tres para que no, no perder mi fama de malo. Ajá, y soportenme, y soportenme. Sí, sí, sí. Y si a ellos les gusta ser así, pues está bien, pero déjenme decirles que eso nos ha costado varias terapias a varios alumnos. Mucha chillada. Mucha chillada, mucho antidepresivo, porque tengo compañeros de mi salón, y quien lo esté viendo. Y sin quemar a nadie. Sin quemar, y si lo están viendo, los quiero mucho. Tengo compañeros de mi salón que literalmente, este pedo los ha mandado a terapia, y los ha mandado con antidepresivos. O sea. ¿Cuál fue el primer impacto? ¿La primera vez que descubriste eso de qué? Pues, la primera vez que descubrí eso fue en primer semestre, cuando me tocaron unas materias que se llaman Sociología Veterinaria y Metodología de la Investigación, con todo el respeto que se merecen los profesores que dan esas materias. Pero sí fue como de, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿en qué momento me pongo mi quirúrgico y me pongo a esterilizar perros? Yo en ese momento era muy feliz porque no sabía lo que se venía. Ajá, yo sí, era como de, ¿qué? Y mira, la verdad, te digo, con todo el respeto que se merecen las materias. Las materias no, los profes, las materias. Las materias sí, porque yo ahorita estoy como que tirándole muchos facios al plan de estudios, porque he platicado con un veterinario que estudió en la de Hidalgo, he platicado también con personas que han estudiado en la UNAM, y sí digo, mmm, mmm, o sea, sí me quedan como que grandes facios. Con todo el respeto que se merecen las personas que dan esas materias, pero metodología de la investigación, para mí, para mí, para mí, yo creo que es una cosa que te puedes ver en una semana o dos. O sea, no, no... Pues viene en la carta descriptiva de todas las materias, o sea, ya se te atoras en algo y dices, vámonos, ¿qué quieren? Yo no le veo necesidad de dedicarle un semestre a esa materia. A metodología de la investigación, sí, y mucho, porque esa materia es básica y clave. A ver, te confundiste. Ah, perdón. Sociología veterinaria, no le ves dedicarle. Ajá, perdón, sí, a sociología no le veo dedicarle tanto tiempo, porque eso es algo que te digo, lo puedes ver en una semana o dos, y todos los semestres, o sea, lo primero, no sé, te toca patología, lo primero es ver una o dos clases de la historia de la patología. Te toca cirugía, lo primero es ver una o dos clases de historia de la cirugía. Entonces, pues realmente, pues eso lo puedes ir viendo como que poco a poco, sin necesidad de dedicarle un semestre a sociología veterinaria, que prácticamente es conocer toda la historia de veterinaria. Que de verdad, para este punto yo no me acuerdo de nada. Yo sí me acuerdo de varias cosas, pero no es como que vaya a llegar y decirle a la vaca, oye, ¿sabías que la primera escuela de veterinaria se creó en León, Francia? Y ya, que se cure. No le veo, o sea, yo no le veo propósito a esto. ¿O qué le voy a platicar al ganadero, al propietario? Oiga, ¿usted sabía que José de la Luz Gómez fue un gran veterinario? Fue el mejor veterinario, fue el primer veterinario de México. Ancestro, ¿usted sabía eso? ¿Usted lo sabía? Y el propietario, el tutor, perdón, y el ganadero, bueno, pero ¿qué tiene mi vaca? O sea, no sé, no sé, pero es un dato curioso que hay que saber, que hay que saber, o sea, no le veo... Pero antes éramos médicos de las bestias. Antes éramos médicos de las bestias, hazme el favor, pero sí. Y te digo, metodología de la investigación para mí sí es algo muy importante y he visto personas que le sueltan más facius a metodología que a sociología, porque dicen, ay, qué güey, va a andar haciendo pinches artículos y qué no sé qué. Bueno, yo he visto muchos memes en Facebook de que clase, metodología de investigación, hora libre. No, la neta, metodología sí se ocupa ahí en todas las carreras, y más en esta carrera que, pues, es de las ramas científicas, biológicas. Que tienen que hacer hartos artículos científicos, investigaciones científicas. Déjate tú de hacerlo, o sea, hay mucha gente que no se dedica a hacer eso, pero a leerlos. O sea... Pero no solo a leerlos, a lo largo de la carrera todos los profes te lo piden. Ajá, te piden trabajos finales. Y que se dan formato Harvard. Y déjate tú a lo largo de la carrera, ya cuando sales, ¿cómo sabes tú que una bibliografía que estás consultando para tu vida día a día de ejercer es de calidad o es este... ¿cómo se llama la pégina? De mundo ganadero. De que puras pendejadas de mundo ganadero. O sea... Mundo ganadero no es buena fuente de información. No, no es buena fuente de información. ¿No es una revista muy famosa y popular esa? No, sí es famosa y popular, pero es como que... Ah, no, la estoy confundiendo, o no sé. No, no creo. Porque yo veo una revista, que de hecho me la han recomendado muchos doctores, que es, creo que sí, ganadero, algo así de ganadería. No sé, no sé si es el mismo. No me acuerdo si es mundo ganadero o blog ganadero, algo así. O sea, que es como... No, entonces no va a ser. Es como una página verde, ¿no? Ajá, es una página verde. Sí, sí. Así, medio churpia. Es el Wikipedia de Betay. Ajá, ese, ese ya. ¿Cómo vas a identificar que estás sacando de Wikibet a de, no sé, un artículo, un journal, dices tú? O sea, esto sí es importante. Una de la FAO. Una de la FAO. O sea, sí tienes que identificar esas fuentes de información que pues sí son como que muy requeridas. Entonces, pues ese fue mi primer FAO que yo llegué a la carrera y fue como de, ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Y te digo, en ese momento pues yo ya quería de que hacer algo, ¿no? Hacer así como de, ah, ya. Pues tú venías de estar en el hospital, de ver cosas de primera mano, pues llegar a la historia de la veterinaria. Sí, es como de, ay, o sea. Pero bueno, es algo que se tiene que cursar. No sé si en todas las universidades sea así, pero por lo menos en esta es así. Y pues si así es el plan de estudios, pues tocará soportar. Y pues está tocando soportar. Y pues ya después, en segundo semestre, pues ya entras como que un poquito a fisiología, anatomía, y ya como que ahí vas. Dinámica celular. Ajá, ajá, y como que ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Y este, y pues ahí es cuando te das cuenta de que no solo es acariciar perritos, que tienes que leer un chingo, que tienes que saber un chingo. Y una de las cosas que obviamente más me impactó, y sí me quedé como de qué pedo, que la neta es que en la prepa los profes te tratan bien suavecito. Y acá es como de que, y eso, o sea, yo creo que vas subiendo como que de nivel. O sea, primer semestre te tocan profes levecitos. Segundo, cuarto, quinto. O sea, entre más subas, te tocan profes más cabrones. O en todos los aspectos, en conocimientos, en que no quieres ni levantar la mano porque sientes que te pendejean. O sea, cosas así. Que no se le da a ningún profe. Ajá, ajá, y es como de, ok. Entonces, como que sí, ese fue un, pues como algo fuerte para mí. De que yo nunca en mi vida había odiado un profe. Nunca en mi vida había dicho, había dicho no. Y tus profes viendo este video. Ajá. Pero no estoy diciendo nombres. Y pues, ni modo. Y soporten. Y soporten, y soporten. Si a alguien le queda el saco, pues le toca soportar. Pero hay muchos profes que se enorgullecen de ser así. Sí. Que dicen, yo soy una chingadera, yo soy así. Y tengo que reprobar por lo menos unos tres para que no perder mi fama de malo. Y soportenme, y soportenme. Sí, sí, sí. Y si a ellos les gusta ser así, pues está bien. Pero déjenme decirles que eso nos ha costado varias terapias a varios alumnos. Mucha chillada. Mucha chillada, mucho antidepresivo. Porque tengo compañeros de mi salón, y quien lo esté viendo. Y sin quemar a nadie. Y sin quemar, y si lo están viendo, los quiero mucho. Tengo compañeros de mi salón que literalmente, ese pedo los ha mandado a terapia, y los ha mandado con antidepresivos. O sea. Y ese es un pedo del que no se habla. Ajá, o sea, del que no se habla de que, pues, o sea, si estamos pendejos, sí entiendo que nos tengas que cargar la mano, porque, pues, es una carrera bien cabrona, y que si uno huevonea, pues, no la armas, y que sí nos tienes que cargar la mano, porque vamos a trabajar con vidas, pero, güey, espérate. O sea, espérate. También somos vidas. Ajá, también somos vidas. Es como de, ah, ok. Y, 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 pues, la neta es que no te le puedes poner a ningún profe. Uy, no. Es condenarte a muerte. O sea, es condenarte a muerte, la neta. Ahí queda tu carrera. Ajá, no ponerte de que, no ponerte de que a los putazos, así, pero simplemente decirle, a mí no me estás gritando, uy, no. O sea. Morió. Moriste, o sea, es condenarte a muerte, la carrera, y se acabó. Y, y la neta es que muchas veces uno sí llega a la casa bien aguitado y así, y muchas veces no porque seas un pendejo en lo que estás haciendo, sino porque te hacen sentir como un pendejo. Sí. Ajá, y hay muchos profes que también me han tocado, que la verdad, sí te remarcan tus errores, sí te dicen, oye, la estás cagando, pero te lo dicen de un modo, pues, bonito. Menos agresivo. Menos agresivo. Hay profes que te lo dicen muy suavecito que no entiendes. Sí. Que no entiendes, que dices, no, este güey, no me lo aprueba. Yo soy de eso, a mí se me tienen que maltratar, feo para entender. Ajá, y hay profes que te lo dicen como que muy asertivo para que agarres el pedo y dices, bueno, está bien, agarré el pedo. Y hay profes que, pues, por el simple temor que le tienes. Sí, ahí estás tú, en pie, haciendo la tarea. Ajá, nada más por el temor que le tienes a llegar al otro día de clase. Sí, a mí el semestre pasado, fue el pasado del antepasado, no me acuerdo, uno de esos. Teníamos un profe que era muy cabrón y que todo el mundo le tenía miedo, y otro que era muy suavecito y muy buena gente. Entonces, este que era muy suavecito y muy buena gente, llegó presentándose, dice, yo soy su psicólogo. Conmigo van a venir a ayudar de todo lo que les haga el otro profe. Y está bien, yo no les cargo tanto a la mano, pero lo que pasa con muchos alumnos es que le tienen más miedo al otro profe. Que descuidan. Que descuidan esta. Sí. Y ahora pónganse a pensar, si descuidan esta no van a pasar el semestre, aunque le pasen al profe cabrón. Y eso sí fue algo que, pues, a muchos nos cargó, pues, ahí el payaso tantito. Sí, entonces, pues, sí está, sí está bien cabrón. Entonces, fue otra de las cosas que yo sí resentí en la carrera de, ay, ya, ya quiero acariciar perritos, ya no quiero que me maltraten.